Ahora es momento el mapilla, hay alguna secundaria o algo... Sí, mira, hay dos secundarias aquí... Y habrá que hacerlas, ¿no? Estos pobres, ¿qué les pasa? Un jodido, ¿no? Vale, vamos para abajo. Me la juego. Espérate, que tenemos conversaciones de esto. Más contra el desperado, ¿vale? No, veremos, veremos, veremos. A ver. Pues de eso te ha quedado. No, lo que se ve, no te ha quedado. Por eso, no te han quedado. No te he quedado. No te he quedado, no te he quedado. No te he quedado, no te he quedado. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Tiene una fuerza. ¿No te he quedado? ¿No? ¿Qué? No, no, no. Más con miembros de... Ah, ¿verdad? Es el intercedido con un sentido de importancia. ¿De los golems? ¿Los gigantes de piedra? Sí. Es un excelente material para forjar armas. Vale. Tres falmentos. Vale. En los golems. Vale. Ahora no sé dónde están los golems estos. A ver, un momento. No, el mapa. Bueno, quizá esto... Siguiendo el desfiladero. Ah, y aquí entra la misión. Espérate. La vamos a aceptar también. Tendría que ir a hablar con el herrero. ¿La rena la ayuda a librar? Sí. Tiene mucha gana de conocerte. Hombre, te apete un poco... Sencillo. ¿Ya hay una de estos a...? Hombre, pues sí. Joder. Algo agresivo. Algo que parezca carado. A ver. Crítico de moda, en serio. Buena misión, ¿no? Dar pie a esta misión... No, por ahora... A la otra del golem, ¿no? Espérate, es que... ¿Por qué me marca esto así ya? Ahora se lo tengo que hacer y ir a buscarlo. Vale, sin más. Vale, aquí no hay nada. Vale, quiero entrar aquí... Donde era... En la posada, ¿no? Sí, aquí. A ver, forjar el mal. La espada tosca... Eh... Puedo hacerla. Tengo el hueso duro, tengo que abrazarlo y tengo el grano de cristal astral. Puedo hacerlo y me mejora... Hombre, me mejora bastante, ¿eh? Mejora bastante. Y a la amiga... También. Oye, pues lo voy a hacer. Me hay que ir mejorando. Forjar y equipar. Perfecto. Forjar y equipar. Ahí está más. Ahora, no sé qué cosas se pueden vender. A ver, aquí cabía. Armadura de huesoscillos que ya la he conseguido, o sea, eh. Ah, pero ponía vestida de huesos rotos. Uh, esto... Le vendría bien a ella, ¿eh? Pero quizá lo puedo encontrar en algún cofre. ¡Pues malvareito! Vamos a... Así, descansar. ¡Pim, pam! Perfecto. ¿Es verdad? ¿Por qué guardar? No guardar la partida realmente. En ningún momento. Vamos a darle ahí. ¡Pim, pam! Perfecto. Si yo voy... A la zona esta... Es que esto de los golems... Es que no sé si se veían por ahí. Ahora, creo que están solo... Estos los armadillos. A ver cuánto pega ahora con la arma nueva. ¡Pim! ¡Pim! Vale, bueno. A ver, estaría. Ah bueno, ahora que me he acordado Sé donde había un golem Bueno, aquí había uno Claro, aquí había uno, pero Ah bueno, aquello de allá arriba Hay un búho ahí No, entonces Bueno, ya sé donde hay Ahora me acabo de acordar Era cuando fuimos a lo de El resto La cueva que ya me acuerdo, las ruines Mira lo que hay aquí Uh uh, hora de perros A ver un momento Vale, a eso no me enfrento yo, tenía nivel Cuarenta y pico más Vale, vamos a ir a la otra zona mejor Sí, 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 sí Uy, si puedo subir un nivelillo Que ojo, que tenía nivel 15 El cabrón del bicho Del boss A esto era No, aquí no era en la parte de arriba Uy, porque estoy caminando Ah vale, se me ha puesto la historia principal Bueno, va a pasar Lo está curando Vale Vale Vale, entonces me la ayuda Perfecto Eh Utilizas el salto curativo para tener los salidos que encuentres en tus viajes Consigues recompensa y dando a gente en apuro Vale, gasta PC Vale, pero para ello tengo que llevar a... Cambiar de personaje, ¿no? ¿Por qué te vas a dejar de ir a la gente? Ah, ah ¿Por qué te vas a dejar de ir a la gente? Debería cumplir un congente es un gran kilo No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por lo tanto me está dando eso de nuevo, creo, así que ni fokin vale, ahora si que me da el fragmento de piedra, amigo, tengo dos? no, me ha dado dos, ahora si que me lo ha soltado, vale, 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 entonces voy a volver a resetearlo, Aprovechamos El bugazo Ahora sí No sé si me lo intento cargar rápido Quizá Ah, son misiones secundarias chorrando Vamos a darle Candelilla No, el fragmento ya No, me da el núcleo A ver si este me lo vuelve a soltar No, ya me ha pegado Núcleo destruido Ah, toma Y me da El fragmento de piedra, perfecto Ya nos pongo ahí Ya nos podemos ir Guajanudo A ver ¿Dónde estás de la misión secundaria? ¿Me rotas algunos goles? Esos zeules que parecen roca enterrada Vale, sí Eso, perfecto Pero ya lo he dicho, ¿no? Voy a volver a hablar ¿Ves? Esto es lo que no entiendo Bueno Pues bueno Pues seguimos con lo principal Si me venía que me había dado dos Y luego otros dos Vamos Vamos que Ah Ah, pues es verdad Solo tengo dos Ah, yo veía el dos ese ahí Quizás es por Por otra cosa No tengo ni idea De qué significa el otro numerito Ah O sea, que necesitaba uno más Vale, vale, vale Vale Bueno, pues ya lo sé Aquí había un Un golem, ¿no? O no No, aquí no Además que por aquí no es O sí Ah, bueno, por el ascensor, ¿no? Es el momento que miro el mapa Se vienen las puertas de fuego Pues la que subís por aquí, ¿no? a ver No sé si tengo que subir hasta arriba. Ah, ahí está la fecha. Land a 4. Uy, ahí está el bicho ese, en verdad. Ah, nada más que no sea por aquí, ¿no? Me he vuelto al castillo. Vale, vale. Vamos a ver, vamos a ver. No tengo nada por aquí, ¿me puedo sentar? Tengo la rica. Lol. Necesito comer algo, ¿eh? Quizás puede haber hecho un viaje rápido. No se puede hacer nada aquí ya, ¿eh? Entonces, se ha venido para nada, ¿no? Muy bien. Pero aquí se tiene que ver la de la puerta, ¿no? Hacer a mapa colindante. Hacer a mapa colindante. No. 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 voy a ir por ahí. Me ha un fucking engañeo. Es que como puedo ver realmente bien el mapa. Como puedo volver lista de mapas. Voy a hacer un viaje rápido desde aquí. A ver si me dejan. No. Tengo que bajar a... Aquí fuera. O tampoco. ¿Para dónde hay que ir exactamente? Ya sé por dónde puede ser. Vale, este es el puente, hay que ir de allí, quizás tengo que ir por aquí, claro. Me acuerdo que había un camino con las puertas de fuego. Hola bichos, armadillas. Bien, viento. Oh. Vale. Se me van a matar, ¿eh? Ahora sí que sí, las puertas del fuego a tomar por culo. Ahora es así, ¿no? ¿Puedo poner rumbo a otro lado? Esa misión secundaria es lo que digo, quizás. No sé si se puede volver atrás o no. Ya veremos. ¿Puedo volver a este mundo? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver a la puerta? ¿Puedo volver a la puerta? ¿Puedo volver a la puerta? ¿Puedo volver a la puerta de la puerta deatanla? ¿Puedo volver a la puerta deatanla? Es decir, la fuerza de la puerta deatanlas sobre el poder abierta dura es yo. ¿Qué se esconderá detrás de esos recuerdos perdidos? ¿Qué me da ahí? Ah, mira uno de los nuevos personajes, ¿no? ¿Ojo? Estos son todos los que se unen al grupo, ¿no? Se unirá ya. Llegará el momento. ¿Qué? 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 No había hecho nada, pero... ...seguro y deshidratado. ¿No hay薬? Eso es... ...seguro en la caja... ...seguro y... ...seguro... 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 ¡Sí! ¡Doc! ¡Doc! ¿Verdad, doctora? ¿Verdad, qué? Ajá. Ajá. Es verdad, Mogul. ¿Mosgul era...? Ahora no me acuerdo por qué camino era. ¿Por qué camino era Mosgul? Una forastera. Ah, que es una chica. Yo pensé que era un tío. Eh, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Eh, ¿verdad? No pensé que es iguales o peores, joder. Vale, pues vamos a ir... ...es que no me acuerdo dónde estaba. No. ¿En guarnición? Sí. Hay que ir por guarnición. Vamos para allá. Vamos guarnición, vamos a Mogul. Vamos a ir a full de mango, ¿vale? ¡Yosh! ¡Yosh! Vamos a ir rápido. Si hay alguna lucha, pues bueno. Pero si no... No hay problema. Vamos a ir al granillo de esta misión. Y... Y... Y a ver qué pasa con ese personaje, tío. Y eso es lo que haremos y ya está. Vale. Es aquí. Sí. Bueno, podría haber hecho viaje rápido, ¿no? Ahora que lo pienso. Ahora me llaman Alfen. Pero ese criador es... Oh, hombre. Efectivamente, joder. No me de los ropas, eh. Sí. Yo he cogido muchas cosas de por ahí. Debería. No lo he hablado. No. No lo he hablado. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. Sí. recogido con muchas cosas de por ahí. Depende de lo que me pida ya lo tengo que tener, eh. Busca la medicina en la caseta de la guarnición. Ah, bueno, bueno, que tengo que ir. Vale, pero ya está. Tengo que ir, tengo que ir igualmente. Me busco mucho, ¿no? Quiero agradecer a los que le hablo de la gente. Me alegra. No, sucesivamente. No, nada más. Tengo que ir. No, eso ha cambiado, ¿no? ¿Puedo dar el mar? Vale, me voy a olvidar las conversaciones también. Ah, vale, aquí es. Vale, 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 perfecto, vamos para ello. Vamos para el Leon. A meterse por aquí. Atención, que lo esquivo. ¡Bim! Pam, 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 pam. ¡Bim! ¡Bum! Esto... Espérate, ya no sé dónde estoy. Ah, vale. Ojo a la esquivada, buenísimo. Me llevo todo esto. Medicina, medicina, medicina... Ah, vale. Ahí está todo, nos lo llevamos para la saca, baby. Vale, y ahora si yo hago... Así... Así... No, no hay viaje rápido. No, no. No, no. Vamos. Y lo hacemos así. Y conjanudo. Vale, hacemos esta vaina. Vale. Hay que hacer una chica. Perfecto. Alf. Pues sí, claro. Ostrom. Hombre, volveré. Doctor, muchas gracias. Vale. Esto ya está. Entonces ahora, en principio... Ahora sí que sí... Hacemos así. Ulzebek. ¿No me deja hacer viaje rápido? ¿En serio? Vale, vale, pues ya está. No deja, no deja. No sé por qué. Bueno, me echamos a correr hasta el final. Ya damos la medicina a esta y se acabó. Corre, corre. Bueno, si hubiese un golem de esos por aquí, pero no lo habría. Digo, podríamos aprovechar el bugazo. De hacer la misión esa, pero bueno. Ya la haré, sí, eso la haré por mis cuentas. Eso, por total, es una cosa que no tiene chicha en la historia. Vale, que subir aquí arriba y... Vale, hop. Vamos a ver qué pasa. ¡Arigato! Miren, ahí está la niña ¿Cishlodia? Otro de los cinco reinos, vale Ahí es donde habrá que ir ¿Vale? ¿Ringwell? Ciclodia Ciclodia ¿Vale? ¿Coco bien? No, 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 no. ¡No es verdad! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Tienes que hacer esto! ¡Oy, Zilfa! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Arfen, preparame! ¡Puedes usar el fuego de la luz de la luz de la luz! ¡No te preocupes! ¡Lena, ¿cómo estás? No, está bien. No te preocupes, No te preocupes. No te preocupes. El deseo me llevaré un pedido para ti. ¡No sé qué? Pero... ¡Esto! ¡No te... No puedo confiarlo... ¿Qué piensas de Lena que me llama? ¡No es lo que les gusta que me, por mí. ¡No es lo que dan a mí! ¡Es el que hay de fuego de la luz de la luz de la luz de la luz de los Alfa, ¡No te preocupes! Madre mía. Se encabrea. Ponemos rumbo. No, no. 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 O sea, me acompaña este también Cervir se ha unido a tu grupo Perfecto Sal por las partes de fuego y ve a Islodia Vale gente, pues voy a dejar aquí El directillo Bueno, esta parte de aquí ha sido ya para Bueno, prepararnos para el siguiente Reino, hemos conocido Otro personaje que es de ese reino Así que la movida se vendrá más adelante Hay aquí una conversación Esto no lo he ordenado Claro 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 Bueno gente, os voy a dejar por aquí Espero que lo hayáis pasado muy riquete bien El juego mola un montón La lucha con el boss ha sido espectacular Y bueno, esto lo habré dividido dos veces para YouTube Así que nada Gracias a todos por pasaros un día más Nos vemos mañana seguramente Así que vamos a darle cañita al juego Porque mola un montón la historia Me está gustando mucho Así que nada Gracias a todos por pasaros un día más Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Chao, chao ¡Suscríbete!